Hola lectores y lectoras, bienvenidos a la Biblioteca de Laura. Después de un mes sin publicar vídeo, vuelvo a la carga. Y es que el mes de agosto ha estado un poco ligada entre vacaciones y preparativos y demás, pues no he tenido tiempo de grabar, pero he leído y hoy os traigo el rap-op del mes de agosto. Este mes de agosto he leído cuatro libros. Hay un poquito de trampa. Hay un poquito de trampa y es que uno de ellos es un libro de poesía que leí en una mañana y el último de los libros que leí en agosto lo terminé a principios de septiembre. Pero bueno, es un libro leído en su mayoría en el mes de agosto. Así que bueno, no es que sea un poquito de trampa, sino que es de ahí un poquito de picardía. Y ya está. El primero de los libros que leí en el mes de agosto fue El asiento del conductor de Muriel Spark, que ya os comenté, ya os dejé una reseña en el canal. Como ya os conté, es un libro que me gustó muchísimo por su planteamiento original y es que desde el principio sabemos que la protagonista va a morir. Y esta premisa, en lugar de lo que, como se podría pensar, en lugar de restar misterio a la trama, lo que hace es, al contrario, estás todo el rato esperando que ocurra ese momento porque no tienes ni idea ni de cómo, ni de por qué, ni cuándo va a suceder y estás ahí con la intriga durante todo el libro. Es un libro muy cortito, muy recomendable y ya digo, para quien le interese, tenéis la reseña en el canal. El segundo de los libros fue la lectura conjunta que hicimos en el Club Literario Macondo. Es la cuarta lectura que hacen en el club, la tercera en la que yo participo y para mí ha sido una lectura muy, muy, muy especial, muy bonita. Sí que es cierto que al principio no me acabo de enganchar el libro, pero es uno de esos libros que hacia la mitad te atrapa y ya al final del libro es de esos que cuando ya lees la última página se te humedecen los ojos y te deja el corazón encogido y sabes que esos personajes te van a acompañar, que se van a quedar contigo. Es uno de esos libros que te marcan y es precioso. Tengo intención de hacer reseña, así que no quiero decir nada más, simplemente un poquito a nivel informativo el argumento. Es la historia de una familia muy humilde que vive en Brooklyn, una familia de origen irlandés y la historia nos la cuenta la niña, Francie, que es una niña, pues como digo, muy pobre, pero que nos cuenta su historia como con una belleza y con una sensibilidad y con un amor por todo lo que la rodea que hace la lectura muy, muy, muy interesante. El tercero de los libros es este libro de poesía que ya os he comentado. Bueno, para el reto de lectura de Facebook de Retópatas tenía que leer un libro de poesía del siglo XXI. Yo la verdad es que no soy nada lectora de poesía, he leído poesía, pero siempre poesía clásica, me encanta Becker y, bueno, poetas del siglo XX más que nada, pero poesía del siglo XXI la verdad es que no había leído nada, pero había oído hablar mucho de Rupi Kaur, así que leí otras maneras de usar la boca. Bien, bien, sin más, o sea, es un libro de poesía que, como digo, lo leí en una mañana, se lee muy rápido, son más que poemas, yo diría que son como pensamientos o reflexiones que hace la autora, son palabras bonitas. Además lo leí en un entorno precioso, que se prestaba a leer un buen libro de poesía, porque, a ver si os puedo poner imágenes, en estas vacaciones me fui a mi tierra, a Cantabria, y con la autocaravana dormimos en una playa, en la playa de Liencres, que es muy bonita, y por la mañana me levanté antes que nadie, me preparé una taza de café, me cogí una sillita y me fui ahí a ver el mar con mi libro de poesía de Rupi Kaur. Tengo que decir que quizá me gustó más el entorno que el libro. No es que el libro sea malo, no, lo que pasa es que había oído hablar mucho de esta autora y, bueno, no sé, creo que tampoco es para tanto. Sé que tiene otras publicaciones, si cae algo más de Rupi Kaur en mis manos seguramente lo leeré, sobre todo porque es rápido, es fácil, pero vamos, que tampoco voy a correr a buscar otras publicaciones de la autora, sin más. El último de los libros que leí en el mes de agosto y que, como os decía, acabé a principios de este mes, de septiembre, es este. Es Almecanoescrit del segundo origen de Manuel de Pedrolo. Es un autor catalán, el libro en castellano es el mecanoescrito del segundo origen. Es un libro que, por lo visto, es o era de obligada lectura en los institutos antiguamente. Yo no sé si ahora se sigue leyendo. Yo no he estudiado aquí, no soy catalana, ya vine de mayor cita y, por tanto, yo no conocía el libro. Una amiga mía vino un día a casa, Susana, y me dijo, tienes que leerte este libro. Esta novela la he visto catalogada como novela de ciencia ficción y la verdad es que sí que el planteamiento de base es una situación de ciencia ficción, pero para mí es más una novela de aventura, de superación y de amor también. Los protagonistas son Alba, una chica de 14 años, y Didak, un niño de 9. Viven en un pueblo de Cataluña, un pueblo que se llama Benaura, es un pueblo ficticio, y de repente un día unos extraterrestres en unas naves espaciales aparecen y destruyen la Tierra por completo. La Tierra queda totalmente devastada. Alba y Didak en esos momentos estaban buceando debajo del agua y por eso se salvan y se convierten en los dos únicos supervivientes de esta catástrofe. Esta es la base, esta es la premisa, que evidentemente sí, es pura ciencia ficción, pero a partir de aquí lo que se nos cuenta son las aventuras de Alba y Didak, cómo ellos tienen que buscarse la vida, cómo tienen que espabilarse para buscar comida, para buscar un sitio donde vivir, para trabajar la Tierra, etc. Sobre todo la idea que nos transmite la novela o la idea que nos transmiten los protagonistas no es una sensación de que ellos son los dos últimos miembros de una civilización perdida y destruida. No, al contrario. Ellos enseguida son conscientes de que son los dos primeros seres humanos de una nueva civilización y durante todo el libro se comportan de esa manera. Ellos son conscientes de que tienen que, por ejemplo, que tienen que preservar el conocimiento. Eso es muy bonito porque se dedican a recorrer las bibliotecas y a guardar libros que les parecen importantes. Además también de leerlos porque ellos necesitan tener conocimientos, adquirir conocimientos en materias como, por ejemplo, la mecánica. Didak se convierte en un crack de la mecánica y es con 9-10 años capaz de arreglar un motor, de conducir un tractor, de mil cosas. También necesitan adquirir conocimientos de medicina para así hacer frente a los posibles accidentes o enfermedades que puedan surgir y, sobre todo, también para transmitir a generaciones futuras este conocimiento. Que, por cierto, también ellos son muy conscientes de que al ser los dos únicos supervivientes tienen que procrear para repoblar el planeta. Esta circunstancia, este hecho que todos sabemos que ellos van a tener relaciones sexuales siendo Didak, al principio de la novela, como digo, tiene 9 años. Sí que al final cuando esto sucede Didak tiene 13 y Alba 18, ¿no? Pero siguen siendo unos niños, sobre todo Didak, que es menor de edad, ¿no? Que ahora en un mundo normal se vería como algo, bueno, primero como un delito y segundo como algo un poco escandaloso, ¿no? Pero en esos momentos ellos están solos en el mundo y no hay nadie que les juzgue, no hay nadie que les diga que eso está mal y además tienen la obligación de hacerlo para tener hijos y que así la raza humana pueda continuar. Así que el libro nos cuenta sus aventuras a lo largo de unos cuatro años durante los cuales primero se van a vivir a una cueva, después encuentran una masía, se trasladan allí, allí empiezan a trabajar la tierra, a tener un huerto, después ya cogen un vehículo, se trasladan a Barcelona. Hay una descripción de Barcelona asolada, derruida, que es impresionante y bueno, ahí en Barcelona pues, bueno, viven en diferentes lugares. También hacen una travesía en un barco, que es una parte muy bonita del libro en el que se van por todo el Mediterráneo, por la costa de Francia, la costa de Italia y es un momento muy bonito del libro. Me ha gustado muchísimo este libro. Pero la verdad es que, bueno, podríamos achacarle muchas cosas al libro, como por ejemplo que las aventuras, lo que le sucede a Alba y Didax es bastante irreal o que sus caracteres son demasiado maduros o demás. Pero yo creo que este libro hay que valorarlo en su carácter metafórico. Podríamos pensar, como digo, que los personajes no están suficientemente trabajados, no tienen una personalidad definida, que son un poco, quizá un poco planos. Alba es una niña, como digo, exageradamente madura, ella sabe lo que hay que hacer, ella tiene una relación con Didax al principio, bueno, pues digamos que un poquito maternal, incluso después, aunque ya embarazada y tal, creo que tiene una relación demasiado, muy maternal con Didax, es una chica que no debemos sufrir demasiado por todo lo que ha sucedido, sino que ya está enfocada en lo que tiene que hacer. Pero volviendo a eso que os decía, el carácter metafórico de la novela, creo que Alba, que además su nombre es amanecer, es como el inicio de una nueva civilización, Alba es como una nueva Eva, que es como la madre de toda una nueva civilización, entonces eso es lo que realmente nos quiere contar Manuel de Pedrolo. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es que, bueno, no sé si lo he dicho, pero Didax es de raza negra, y en un momento dado Alba hace una reflexión y dice que el mundo que ellos están creando estará libre de racismo, porque sus hijos ya de por sí serán mulatos, entonces no habrá esa diferencia de blancos, negros y demás. Otra de las cosas que sorprenden es que Alba y Didax, claro, inician una relación, inevitablemente, al final acaba siendo una relación de amor, y llega un momento en que ellos reflexionan sobre su situación y piensan que son muy felices, y tienen ese debate interno en el que dicen, o sea, si no hubiera pasado todo lo que ha pasado, toda esta desgracia, nosotros ahora mismo no estaríamos así, ¿no? Y piensan que son felices, y Alba dice algo así como que son felices sobre una montaña de muertos. Esa reflexión me parece brutal, y me parece de una honestidad tremenda, ¿no?, como Alba reconoce eso. En fin, que la novela me ha encantado, os la recomiendo muchísimo, si no la habéis leído, está traducida al castellano, y la verdad que no sé si ahora en los institutos en Cataluña se sigue recomendando, pero la verdad es que me parece que es una cosa, es algo muy acertado, porque además sé que en esa época a los jóvenes les sorprendió mucho esta lectura, no es una de esas lecturas que se hacen pesadas ni nada, sino que ahí se pueden sentir identificados, ¿no?, sobre todo por la edad de Alba y todo lo que sucede. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. Os espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!